Tú Y desde el ayer Un nuevo amanecer Sacando lo mejor de mí Eres lo que yo soñé Eres el sincero de un atardecer Aquella tarde de febrero te besé Tus ojos me hablaron diciéndome te quiero Eres agua del mar Que salvo mi alma de naufragar Tú me diste a la pared a volar Y en ti encontré mi centro Ahora haré la brisa que da vida y siento la libertad De un ratito eterno que recordar Tú me diste calma tras la tempestad Y recobré mi aliento para respirar Tú hiciste hoy mi verdad Solo con ser de ti Lo feliz que me siento yo Y tú cambiaste de estación Mi forma de sentir Y convertiste en solo mí Eres lo que yo soñé Eres el silfiero de una tarde estrella Aquella tarde de febrero Te besé Tus ojos me hablaron diciendo te quiero El agua del mar que salvo mi alma de naufragar Tú me diste a la pared a volar Y en ti encontré mi centro Ahora haré la brisa que da vida y siento la libertad De un ratito eterno que recordar Tú me diste calma tras la tempestad Y recobré mi aliento para respirar Y en ti encontré mi aliento para respirar Tú me diste a la pared a volar Y en ti encontré mi centro Ahora haré la brisa que da vida y siento la libertad Y un ratito eterno que recordar Tú me diste calma tras la tempestad Y recobré mi aliento para respirar Tú me diste calma tras la tempestad 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 Tú me diste calma tras la tempestad